muy buenos días y felices pascues a todos bueno hoy voy a hacer un vídeo en el que voy a intentar explicar cómo podemos empezar con el trading y qué consejos doy para poder empezar con el menor riesgo posible y que todos podamos aprender de esto sea que podáis conseguir ser rentables en el trading vale me he hecho una lista de todas las cosas porque estos son bastantes cositas que hay que explicar bueno primero de todo decir que la verdad hay mucha desinformación acerca de las finanzas en el mundo de las inversiones si vais a mirar la mayor parte de la gente no tienen ni idea o les da miedo incluso entrar a meterse en invertir porque piensa que es muy arriesgado vale todo tiene riesgo pero no es el riesgo tan alto como el que la gente piensa tiene un más o menos un poco más de riesgo de lo que tienes tú metiendo tu dinero en el banco imagínate bueno si vamos a mirar números en realidad de toda toda la población mundial se puede decir que más o menos el 10% solamente el 10% invierte en bolsa o sea imaginado de toda la población mundial solamente un 10% y de ese 10% pues hay un 1 o 2% que tienen todo el dinero del mundo pero bueno qué cosas importantes antes de empezar a invertir pues lo primero que aconsejo es que uno se ponga a estudiar para eso tiene mi canal por ejemplo que tiene un montón de datos mucha información y voy siempre actualizando podéis contactarme por telegram voy a empezar a hacer vídeos también en directo donde podéis hacer preguntas donde voy a enseñar cómo opero día a día también voy a hacer operaciones en directo para ir explicando pero bueno lo principal es estudiar hay que estudiar para ver cómo funciona no se aconsejo no hace falta que compres cursos de nadie con unos buenos libros sobra y con mis vídeos pues sobraos y además hay gente también que suele apoyar mucho y poner información gratuita en youtube también aconsejo si encontráis alguno así por favor mirarlo no hace falta no que os compréis cursos sino solamente con lo que os da gratuitamente podéis empezar a aprender cómo leer los gráficos el mismo canal lo tenéis bueno eso va a empezar lo que yo aconsejo que empecemos a invertir en acciones vale invirtamos bueno y todo el boli de la mano empezamos a invertir solamente en acciones porque porque podemos por ejemplo en el toro no pagamos comisión que es un gasto que no necesitamos ahora mismo porque tenemos que pagar cada día que tengamos una operación abierta cierta cantidad de dinero si podemos ahorrarnos de momento empezamos con poco capital pues aconsejo empezar en acciones y empezar sin apalancamiento quiero decir una cosa normalmente yo como hago de broker introductorio o sea yo soy partner de toro toda la gente entra conmigo pues yo gano cierto dinero no pero yo gano dinero también de las comisiones que realizan o sea os estoy diciendo que hagáis operaciones con activos que no den comisión yo no ganaré nada tampoco con eso lo estoy diciendo porque es la mejor forma de empezar yo soy muy meticuloso en esa parte me gusta mucho mirar cuánto me gasto por cada operación controlo mucho ese aspecto y seguramente con el tiempo cuando estéis conmigo lo vais a aprender también vale este vídeo no sé cuánto largo va a ser pero lo voy a intentar hacer lo más corto posible pero que esté toda la información dentro que ya con este vídeo podáis empezar a entender lo que es el trading como siempre somos empiezan vale como hemos dicho empezaremos operando acciones y acciones ahora después os daré una lista de acciones que yo sigo que podéis utilizar esa porque además dan dividendos y al empezar nos centramos solamente en compras o sea os enseñaré las dos estrategias pondré los los links de los vídeos en la descripción debajo o si mejor en la descripción debajo porque todavía no se ponen los chismes ahí arriba y son dos estrategias que podemos utilizar dependiendo de acuerdo pero bueno vamos paso a paso empezamos con acciones sin apalancamiento sólo en compra que la acción va mal como os he dado unos activos que yo sé que a la larga lo más probable que de todos ellos la mayoría vayan a subir pues que vosotros queríais cerrarlo con un tp pero empezó a irse para abajo no ponemos stop loss lo aguantamos porque porque son empresas que seguramente tengan una un movimiento alcista y lo mantenemos para poder conseguir los dividendos porque todas las empresas que daré van a pagar dividendos así sabemos que por mantenerla cada tantos meses pues nos dan algo o sea que está muy bien las operaciones haremos el mínimo o sea 50 dólares por operación porque tenemos poco capital y queremos hacer el mayor número de operaciones posible pero con ganancias pequeñas nos concentraremos por ejemplo en por operación en ganar un euro un dólar dos dólares un cinco un diez por ciento de lo que hayamos invertido que serían 50 dólares vale pues incluso hasta cinco dólares podríamos hacer un 10 por ciento por ejemplo pero bueno concentrémonos en conseguir uno dos tres dólares por operación empecemos por ahora un ejemplo que hagamos uno por operación pues uno para uno por operación y una operación al día nada más nos está dando ya al mes 20 dólares con una operación al día un dólar al día va mal nada no te preocupes lo aguantas y coges tus otros 50 dólares y sigues mirando con las estrategias que os doy es difícil que vaya mal puede pasar pero aguantarlo porque nosotros lo que queremos a la larga después es transformar esa cuenta en cuenta de dividendos empezaremos haciendo trading pero queremos transformar una cuenta de dividendos y si ya esos 50 se nos han quedado pillados en una empresa pues podemos mantenerlo allí vale bueno pues eso es lo primero recordaros con un euro al día una operación al día incluso sobraría hombre más podamos hacer mejor ahora seguimos explicando el mínimo para invertir bueno en esto no el mínimo para entrar la primera son 200 dólares con 200 dólares realmente estáis un poco limitados porque podéis hacer un máximo de cuatro operaciones a 50 cada una entonces son son poquitas porque porque os van a bloquear mucho a la hora de invertir imaginaros que abrís el primer día utilizar la primera estrategia y ya compráis una vez comprad dos comprad tres comprad cuatro habéis hecho ya las cuatro operaciones y si se quedan pilladas las cuatro os quedáis ya sin nada entonces ya hacéis una al día en cuatro días lo más seguro que alguna de las cuatro vaya para arriba y lo consigáis cerrar pero están muy limitados yo aconsejo mínimo de poner dos mil dólares para empezar a invertir con eso ya tenéis bastante más operaciones tenéis que elegir cuántas operaciones queréis hacer al día qué activos seguir eso os daré yo la lista de de acciones para seguir y quién y por ejemplo vamos a hacer con dos mil vamos a hacer cuatro operaciones diaria miramos nuestro gráfico de tales de dichas acciones y no metemos también vamos a llegar a eso es un vídeo un poquito largo pero aconsejo que merece la pena vale tomar nota si queréis poner pausa apuntar porque está muy muy interesante vale yo os daré las dos estrategias y la lista de seguimiento son dos estrategias muy simples y la lista de seguimiento ahora una cosa a tener en cuenta es el tiempo que tenéis disponible por ejemplo si no tenéis mucho tiempo al día es aconsejable entonces con dos mil euros con dos mil dólares dos mil euros lo que queráis meter mantener o sea ser realista del tiempo que tenéis disponibles por ejemplo si dijéramos que yo trabajo todo el día y tengo disponible solo una hora al día entonces me buscaría estrategias como la de las medias móviles que me dan operaciones que se aguantan durante un mes eso sería un ejemplo entonces aguantaríamos hasta que la tendencia cambiara eso sería una que disponemos solamente de un cierto horario pero es importante que ese cierto horario que dispongamos por ejemplo si queremos hacer day trading invertir cada día y hacer pequeñas operaciones todos los días entonces tenemos que mirar que los horarios libres que tengamos concuerden con los movimientos del mercado por ejemplo nosotros sabemos que el mercado americano abre a las tres y media entonces si tú tienes libre a partir de las tres y media está muy bien al day trading ¿por qué? porque puedes abrir operaciones justo cuando el mercado tiene volatilidad cuando empieza a abrirse el mercado cuando se empieza a mover ¿vale? ese es una segundo si de verdad no dispones de tiempo ninguno entonces te coges dos medias móviles otra estrategia que también la tengo ya subida son simples lo digo solo para que sean simples ¿vale? y abrís una operación cuando a lo mejor la hora de entrar en esa operación puede ser en cualquier horario del día lo único que os marcáis un os ponéis en el toro que os marque una una campanita que os diga cuando el precio ha llegado a un punto interesante por ejemplo si vosotros estáis mirando un gráfico ahora no voy a poner gráfico ni nada porque si no vamos a gastar muchísimo tiempo bueno estoy mirando ese gráfico para eso miráis la estrategia miráis un gráfico y sabéis que más o menos en tal punto o sea en tal precio la tendencia va a cambiar entonces os apuntáis ese precio dentro del toro para que cuando llegue a ese precio os da un aviso al teléfono y entonces da igual en qué momento estéis os dé tiempo para poder abrir dicha operación entonces dos minutos para abrir la operación tenéis siempre normalmente si no que entréis 10 minutos antes 15 minutos después y antes mejor no pero 15 minutos después una hora después todavía estáis a tiempo de poder entrar entonces es una onda un poco más de libertad para el que no tenga de verdad tiempo en esos horarios sino los horarios mejores para invertir que también lo tengo aquí apuntado son por la mañana a las 9 de la mañana o sea 8 y media 8 y media nos levantamos miramos ya los gráficos en la 9 empezamos con el day trading o a las 3 y media vale esos son los dos horarios que tenéis que mirar si tenéis tiempo en uno de esos dos franjas horarias perfecto para day trading nos fijamos en la de la estrategia de soportes y resistencias y si utilizamos las velas Renko más tranquilo estáis pero bueno ya después es elegir qué estrategia os interesa más a vosotros pero con soporte y resistencias sobrado para entrar vale y entraríamos solamente en compra ignorar las ventas pasar por otro activo que esté en buena ocasión de compra ¿por qué? porque así nos pagáis comisión que es importante no tenemos muchos gastos vale he hecho el horario del mercado segundo cada tiempo que tengáis libre que no lo paséis invirtiendo por ejemplo ya habéis hecho abierto las operaciones no hace falta que estéis todo el rato mirando la pantalla ponéis vuestro take profit y ya está coger ese tiempo para coger libros y estudiar el libro para aprender el mercado para aprender cómo se mueve el mercado muy importante si por ejemplo al empezar os da miedo empezar a invertir y no sabéis cómo hacerlo pues una forma muy simple es yo lo digo porque yo quiero ser popular investor y ya está pero hay muchísima gente podéis copiarme directamente a mí en base a mi cuenta le dais a copiar y ya estáis más tranquilos ponéis los stop loss de la cuenta por el momento debido a la volatilidad yo lo ponía lo más bajo posible al 80 al 90% ¿por qué? porque la volatilidad es muy alta y la cuenta puede bajar incluso un 30% 30-40% solo debido al coronavirus normalmente si estamos en un tiempo normal después de que pase esto la cuenta no debería bajar más del 20% en posiciones abiertas no lo estoy diciendo porque tengo la mitad de mi cuenta va a ser el 80% de mi cuenta va a ser dedicado a dividendos y el resto pues yo hago day trading cada día para hacer crecer la cuenta más rápido y reinvertir esa ganancia en dividendos vale eso o sea hacéis eso me copiáis con cuanto capital queráis eso es cosa vuestra yo aconsejo con al menos mil dólares leisgar entre dividendos solamente en dividendos 100 dólares al año especulación de de mercado otros 100 dólares al año con mil con mil sería un 10% en dividendos y un 10% en operaciones más lo que pueda subir el activo que tenga que mantenga durante mucho tiempo o sea que le podéis sacar bastante estamos hablando de entre un 10 a un 30-40% al año que es bastante imaginaros que vosotros paséis un año estudiando ponéis en demo mirad mi operativa mirad mis vídeos vais aprendiendo mirad vídeos de otros leéis muchos libros leéis mis libros hay que leerlos bueno y mientras que estáis aprendiendo directamente la cuenta ya os está generando dinero eso es una cosa por eso yo promuevo lo de copiar más que nada por eso yo no copio ninguno ¿por qué? porque ya llevo tiempo con esto y sé cómo funciona y no como lo que me interesa es hacer dinero con dividendos pues no me hace falta copiar a nadie ahora si por ejemplo no supiera yo invertir en en forex por ejemplo y quisiera meterme dentro pues copiaré a alguien que veo que valga para forex entonces lo copio y ya sé que va para forex por ejemplo yo siempre aconsejo de copiarme a mí para el que quiera que vaya acá en dividendos pero que no le quiera pasar tiempo estudiando las empresas se copia y se olvida y ya va creciendo ¿vale? voy a hacer después de esto vídeos futuros para explicar cómo funciona la demo cómo se usa cómo crear un diario de trading porque es muy importante escribir todas las operaciones que realicemos y qué hemos sentido por qué hemos entrado por qué hemos salido todo hay que escribirlo todo ¿vale? después muy importante cuando estéis operando en intratiario tener cuidado de las noticias eso es importantísimo o sea que si si estáis operando algún tipo de acción fijaros que no haya earnings antes o después porque eso movería mucho el mercado y a lo mejor os rompería la estrategia que estéis usando ¿vale? pues como he dicho como veis esta es la información que quería daros hoy era muy simple a ver cuánto hemos durado bueno 15 minutos tampoco hemos durado menos de lo que pensaba ¿vale? pues ahora os pongo debajo en la descripción también al empezar los dos links de las dos estrategias la estrategia de medias móviles que ya la expliqué hace unos días y la estrategia de soportes y resistencia concentraros solamente en las compras ¿vale? muy importante solamente en comprar comprar sin apalancamiento podéis utilizar para esto acciones que den dividendos o ETFs que den dividendos ahora como hemos ya terminado os pongo aquí en pantalla la lista de activos que os aconsejo que os apuntéis ¿vale? pongo aquí dividendos bueno voy pasando despacito como veis aquí es Nielsen pero bueno aquí lo veis ponéis pausa ¿vale? hasta Starbucks ponéis pausa os lo o los copiáis todos los apuntáis o lo ponéis al lado de la pantalla y escribirlos todos ¿vale? estos son para comprarlos para poder operar con ellos o sea para ir haciendo day trading cada día con cada uno de ellos y los que os vayan mal los mantenéis para que os den dividendos ¿vale? seguimos terminamos el Starbucks siguiente os dejo un ratito para que vayan mirando venga como he dicho son activos muy buenos son empresas que funcionan muy bien por eso las tengo son empresas que tengo mucha seguridad nunca puede estar segura a todo pero que podrían ir para arriba yo como digo esto es lo que yo estoy haciendo hay después lo que os dé la gana pero es una idea por si alguna vez queréis vosotros hacer vosotros mismos pues sabéis cómo se hace siguiente ¿vale? bueno esto era todo los más peligrosos por ejemplo Royalty ahora mismo es un pelín peligroso todos los que os metáis tipo Zoom que son de petroleras están un poquillo en peligro por ahora ¿vale? esto era y luego nos vamos a los ETFs que podéis utilizar también para invertir ¿vale? parece que tengo todos aquí bueno os falta uno vamos a añadírselo vamos a añadírselo podéis utilizar también uso y podéis utilizar también el nada más esto es solo para operar ¿vale? porque bueno y mantenerlo si queréis ahora mismo están en mínimo son momentos buenísimos para cogerlo y mantenerlo para tiempo pero bueno ahora mismo estoy operando en uso tengo intención de cerrarlo cuando llegue alrededor de 8-10 dólares ¿vale? por ahora dependiendo de cómo vaya el mercado pues podría cambiar a lo mejor cerrarlo antes después depende todo de la fuerza que tenga el mercado ¿vale? espero que hayáis escrito todos bueno recordar usar sin apalancamiento acciones o estos ETFs todos estos ETFs dan dividendos así que estar tranquilos ehm invertir el mínimo para cada uno que son 50 dólares intentar si es day trading conseguir 1-2 dólares por operación que está muy bien cogeis bueno ya cerrar os olvidar el siguiente activo y así y así vais pasando ¿vale? o hacéis la estrategia de soportes y resistencia en time frame de 5 minutos y lo cerráis en el take profit también ¿vale? ya los miráis la estrategia ya según elegís yo os digo lo mínimo que hay para que vayáis bien después si no sabéis copiar ya está os lo he dicho siempre si no sabéis copiáis o directamente duplicáis las operaciones como vosotros queráis pero duplicándolas muchas veces no llegáis a tiempo de la noticia de lo que esté haciendo de lo que esté pensando bueno creo que ha quedado claro debajo en la descripción os pongo los links para los dos vídeos de las dos estrategias bueno se me estaba casi olvidando para si queréis hacer swing o sea que no tenéis muchísimo tiempo utilizáis la estrategia de medias móviles o también soporte y resistencia también funciona solo que lo ponéis en time frame de un día y cuando os de la o ponéis la campanita cuando os de la señal estoy donde estéis puede ser incluso una hora tarde no importa entráis stop loss si estáis como he dicho en X1 en las acciones que os he dado o en los ETF que os he dado no hace falta que la pongáis y lo dejáis y a lo mejor dentro de tres días o cuatro días podéis cerrar en profit o si estuvo y se fue para abajo no os preocupéis mantenéis os dan dividendos cuando empiece otra vez a subir que llega vuestro take frost y lo podéis cerrar y así seguís y así vais intentando aumentar la cuenta rápidamente posible y otra cosa que casi se me olvida muy importante coger cada mes ayudar a crecer vuestra cuenta si podéis por favor al menos que es el mínimo que piden el toro para meterlo dentro de la cuenta meter 50 dólares pensuales y esos 50 dólares los destináis a comprar una acción para mantenerla puede ser de Apple o lo que sea yo por ahora por ejemplo en el momento que estamos ahora o sería Realty Incorporation ¿por qué? porque está solo a 50 dólares 50 y algo y paga dividendos todos los meses o sea que siempre da ese dinerito extra que cada vez que metáis esos 50 nuevos podéis coger también ese extra y meterlo junto ese dividendo junto con los 50 y así vais también invirtiendo ya ese dividendo enseguida otro secreto si por ejemplo estáis invirtiendo pero no ponéis cada mes los 50 dólares pero tenéis esos dividendos y no sabéis cómo invertirlos porque hasta que no lleguen los 50 dólares no podéis invertirlo en otra operación cogéis copiáis por ejemplo a mí que trabajo en dividendos y en pequeños pero me copiáis después de haberme copiado con las operaciones abiertas con el mínimo de 200 podéis incluir más capital dentro pero cuando pone incluir más capital dentro le dais sin operaciones abiertas cuando incluís más capital no la primera vez cuando la primera vez mejor abrirlo con todo sin operaciones abiertas entonces podéis poner el mínimo 10 dólares entonces cuando llegan los dividendos a 10 dólares podéis meterlo dentro de la cuenta y así yo directamente cada vez que abro una lo reinviendo directamente en otros que dan dividendos y la cuenta os está generando otros dividendos más eso es una forma de utilizarlo haré un vídeo aparte también para explicarlo bien esto como se hace todo bueno esto era todo si os ha gustado este vídeo es justamente para empezar empezar a invertir espero por favor que si os ha gustado darle al like muy importante compartirlo con quien podáis que quiera de verdad aprender en el trading porque es más que nada el empezar que se le quite un poco el miedo y que sepa que tenga ya una idea de cómo entrar en este mundillo y que nos volvamos de ese 10% y empecemos a crecer comentar si tenéis dudas al respecto o alguna sugerencia de que haga algún vídeo también por favor comentadlo debajo y sobre todo lo muy importante es suscribiros al canal más os suscribís dale también a la campanita si os llega la nueva información de los nuevos vídeos más os suscribís más grande se me hace el canal más gente podrá verlo y también empezaré a cobrar algo venga muchas gracias hasta la próxima chau y chau Gracias por ver el video.